¡Duelo por equipos! ¡Duelo por equipos! Y como son el problema de los teclas de dirección en el Infinite Warfare, a estas alturas, amigos, yo pongo la mano en el fuego con que ya no lo van a reparar. Pero bueno, el juego sigue siendo un juegazo, tanto este como el otro, ¿vale? Así que es el único motivo por qué se cayó aquí. No hay ningún otro, ¿vale? Así que mientras el cuerpo aguante y mientras no lancen el nuevo, aquí seguiré. A menos que se me agote la paciencia, cosa que tampoco hay que descartar realmente. ¡Oh! ¡Atraicción por detrás! Bueno, ¿es legal? Es legal, por lo tanto no se puede hacer nada, porque es legal. ¿Ya estamos campeando o qué? No, no estamos campeando. No, 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! Yo quería coger el G36 G36 ¿De qué me suena esta arma? Pues que es un arma bastante moderna Y que se están metiendo en todos los videojuegos Más o menos nuevos De eso me suena ¡Ay! Que te he visto, pero no metí visto suficientemente rápido ¡Bueno! Esto sí que es tener potra, tío ¡Joder! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Bueno! Vamos a perder por paliza además Por paliza Ah sí, ahora que me acuerdo Algunos me lo preguntáis ¿Esta mira de dónde la he sacado? Pues esta mira era un trofeo del día de San Patricio Y en San Patricio Pues hicieron un evento Y bueno Me tocó esta mira Este punto de mira No tiene ni más ni menos Uy, ya se han... Ya se ha ido al carajol UAV enemigo en el aire Muy bien, muy hábil, tío ¡Ahhh! ¡Decía yo que aquí había gente! UAV enemigo en el aire Nuestro UAV está en línea UAV ¡Buah! UAV enemigo en el aire Pues eso es todo Pues bueno, como siempre La columna de comentarios está a vuestra entera disposición Gracias por ver el vídeo Y seguir esta serie Nos vemos otro rato ¡Hasta ahora! 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 ¡Hasta ahora!